El canciller chileno Roberto Ampuero y el agente del proceso Claudio Grosmana se refirieron al litigio que Bolivia instaló en la corte en 2013 para exigir a Chile cumpla con sus compromisos históricos de atender en un diálogo bilateral la demanda marítima boliviana y aseguraron que en diplomacia nada se descarta, aunque remarcaron que existe un límite y ese es su integridad territorial y soberanía. Así ratificaron que no cederán territorio en ningún caso. Lo que Bolivia no está pidiendo es, digamos, que ni canje territorial, ni está pidiendo, digamos, que los territorios que otrora fueran de Bolivia vuelvan, digamos, a nuestras manos. Eso sería una especie de misión imposible. Lo que Bolivia demanda es un acceso soberano al mar, una costa, y en esos términos hay que entender. Esa declaración que usted menciona, sin embargo, no es casual. Es parte de una estrategia chilena para pretender confundir a su población, al Estado, generar una especie de animadversión hacia Bolivia. El excomandante en jefe de la Armada chilena Edmundo González dijo en un mensaje publicado en Twitter que Chile puede aplicar la razón o la fuerza para resolver este conflicto, aludiendo al lema patrio del Escudo Nacional de Chile, por la razón o por la fuerza. Entretanto, para el país este es un tema de unidad para todo el pueblo. Y se acudió a altos tribunales para resolver el tema de forma pacífica. La semana pasada, el presidente Evo Morales invitó a su homólogo, Sebastián Piñera, a buscar fórmulas de entendimiento para resolver la demanda marítima. Entretanto, el exsecretario de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, afirmó que el presidente Morales es un hombre demasiado variable para mantener un diálogo efectivo a pocos días de que se conozca el fallo de la Haya por la demanda marítima. Tenemos expectativas acerca de este fallo. Confiamos y estamos seguros por la argumentación expuesta que este fallo va a ser favorable a nosotros, a los bolivianos. Y obviamente a partir de esto, lo que está haciendo el país es preparar, digamos, una serie de acciones que ellos llaman POS AIA para, pues bueno, sacarle el mejor provecho posible. Entretanto, el presidente Evo Morales encabeza este lunes una última reunión con parte del equipo que defiende la demanda marítima a menos de ocho días que se conozca el fallo de la Haya. La reunión se desarrolla en la misión permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas con la participación del canciller Diego Pari, el agente Eduardo Rodríguez Belcé, el coagente Sacha Llorenti, el ministro de Justicia Héctor Arce y otras autoridades, según información estatal. El 24 de septiembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya se pronunció por 14 votos a dos a favor de rechazar la objeción presentada por Chile sobre su competencia en la demanda planteada por Bolivia en 2013 para obligarlo a negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico. Ha sido como la primera victoria y el gran estímulo y el momento realmente en que ancló también la unidad de todos los bolivianos hacia este tema. Y bueno, creo que nos hemos ido fortaleciendo cada vez más, desde las instancias de gobierno, la ciudadanía en general, nos hemos ido fortaleciendo y realmente es ver y yo creo que es constatar que ha sido una de las mejores decisiones que ha hecho el presidente Evo Morales de ir por ese camino de la demanda marítima. En la lectura de la sentencia, la Alta Corte de la ONU señala que las cuestiones en disputa entre Chile y Bolivia no son asuntos ya arreglados por acuerdos entre las partes o por decisión de un tribunal de arbitraje o internacional, ni tampoco por acuerdos o tratados en vigor en la fecha de la conclusión del Pacto de Bogotá, en el sentido de su artículo 6. Por medio, Chile planteó la incompetencia, evidentemente, pero esta fue rechazada porque obviamente la Corte Internacional de Justicia tiene su jurisdicción, tiene su competencia, este es el escenario del derecho, de la justicia, del derecho público y que este fallo tiene que ser asumido tanto por Chile como por Bolivia. Ambos países estamos obligados a cumplir el fallo que emita la Corte Internacional. Chile alegaba en su objeción que la Corte no era competente para dirimir sobre la demanda de Bolivia porque considera que las cuestiones en disputa, principalmente la soberanía territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al Pacífico, quedaron arreglados por un acuerdo en el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904 y que permanecen gobernados por ese tratado.